Y claro que sí, con mi Zoom con Ovi, esperen eso. Pegadito, jugué a la casa. Y claro que sí, con mi Zoom con Ovi, esperen eso. Pegadito, jugué a la casa. Y claro que sí, con mi Zoom con Ovi, esperen eso. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿En el patio? Siempre, en el barrio. Ya. ¿Quién sabe que el barrio no sale? Kiko, el crazy, esa pinta es mamacuebazo del diablo. Coñazo, coñazo. Claro que sí. ¿En el barrio, Kiko? Claro, claro. Salud, estamos en calentón. Bueno, real. Kiko, el crazy. Ando con el hombre Esto es lo que es mi gallito Escucha el gallito por allá cantando Este es el tigre de aquí Este es el tigre de aquí